ah la que yo voy a matar a bichico voy a ir por él jiji venga yo te mato antes tú conmigo si estás a bichico venga que acaben no te vayas, vente para mí, abre, abre al cabeza gallina al cabeza gallina toma toma no ya te digo yo te ayudo yo te ayudo vamos ahí está ahí está al cabeza gallina ven para acá cabeza gallina toma en el culo toma ayudo te ayudo te ayudo arde la gafa, arde la gafa que está escuchando la música ayúdame dale duro buena como está mi hija como está mi hija mi chico y yo y yo y yo y yo toma oh tío que me has esquivado que bien la has hecho hijo toma como está hijo yo es que no estoy puesto todavía hay alguna forma de marcar al jugador que va yo no estoy al circulo que sale es que con el L2 marca al jugador pero no lo marca bien ayúdame 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 te espero, te espero armario toma toma pega en el culo buena toma buena que buena que buena Javi armario 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 al cabeza gallina toma armario 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 ¡Ahora, ahora! ¡Toma! ¡Toma cabeza! ¡Toma, buena! ¡En el culo! ¡Al mano en cabeza gallina! ¡Toma cabeza gallina! ¡Buena, hijo! ¡Toma en el culo, en el culo! ¡Para que no se levante! ¡Toma! ¡Toma! ¿Dónde están? ¡Ay, que no te puedo dar! ¡Ah! ¡Uy! ¡No te cargas mi colega! ¡Ey! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Está casi muerto! ¡Está casi muerto! ¡Te ayudo, te ayudo! ¡Toma, muerto! ¡Al bombita, al bombita! ¡Toma! ¡No! ¡Por qué han venido, tío, por qué han venido? ¡ ¡Toma, corre! Vamos bien, vamos bien, Javi. Armario, el cabeza gallina. ¡Toma! ¡Buena! ¡Buena, qué buena! ¡Coe vida, coge vida, Javi! ¡Coe vida, eso, eso! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Al cabeza gallina! ¡Dios! ¡Dios! ¡Javi, ayúdame, amigo! ¡Ahí también me han matado! ¡Tenemos que estar juntos los dos! ¡Aca, va el capo de Mario! ¡Una! ¡A pon el Mario, empieza! ¡Mira, Mario, vente pa' acá, Mario! ¡Vente pa' acá! ¡Toma, muerto! ¡Toma, muerta! ¡Ya estoy muerto de aquí, yo estaba casi en robo! ¿Qué? ¡Yo! ¡Dale, dale! ¿Qué, qué, 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 ¿pudido? ¡Que yo, pero no he de patado! ¡Copeta! ¡Nos muñecos, no son pesados, son tan patados, que sí! ¡Ayúdame, yo, David! ¡Toma, toma! ¡Toma! ¡Buena! ¡Qué buena, yo! ¡Al Mario, Mario! ¡Viene en carrera, viene en carrera, mariquita! ¡Que va, que va, que va, que va, que va! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Venga, toma, vente, un uno contra uno! ¡Toma! ¡Toma! ¡Como eso! ¡Vuelve allá, vuelve allá! ¡Te ayudo, te ayudo! ¡Esto me lo cargo yo! ¡Ah, ya estoy muerto, tira! ¡Y me he fallado! ¡Tiene abajo, tira! ¡Ahora! ¡No pego, no pego, mira! ¡Ahora, al Mario! ¡Toma! ¡Dios, cómo me sale el pico este! ¡Ole, ole! ¡Va, un ganazo a barrio! ¡Va, vaya! ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Hombre, es que no te cargue, no te cargue, no te cargue, no te cargue, ¡toma! ¡Armario, armario! ¡Me estaba dando cañer de la, me estaba dando cañer de la, me estaba dando cañer de la, un padre! ¡Dios! ¡No te cargue derecho! ¡Toma, buena! ¡Va, que te mata, coge vida! ¡Era, pebe! ¡Venga, tú y yo! ¡No te cargue, no te cargue, no te cargue! ¡Armario, armario! ¡Está parado! ¡Vamos! ¡No te cargue! ¡Opa! ¡No te cargue! ¡Una! ¡Estoy tiendo de vida, bombita, me va a reventar! ¡Me va a reventar! ¡Ay, que te me ha quedado pillado! ¡Mira! ¡No te ha costado! Mira, Javi me ha pegado con la espalda, ha pegado para adelante, me viene a mí, y cuando no me gustó para atrás me ha dado, me ha matado. ¡No, no, no! ¡No, no, tío! ¡Me ha cargado! ¡Hombre! ¡Me mata, que me mata! ¡Javi, ayúdame! ¡No, tío! ¡No, no te cargue! ¡Mira, qué pasadas! ¡Toma! ¡Toma! ¡Te ayudo, te ayudo! ¡Toma! ¡Te ayudo, te ayudo! ¡No! ¡Te ayudo! ¡Toma! ¡Ostras! ¡Eh, si le he dado! ¡No me ques farzo! ¡Copita! ¡La corda! ¡Venga, tu y yo! ¡Uno, cuesta uno! ¡Ah, que viene el Mario! ¡No! ¡Abrá, dale! ¡Abrá, dale! ¡La cohe vida, que estoy tiendo! ¡Abrá! ¡Toma! ¡Abrá! ¡Ja! ¡Ja! ¡Venga! 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 ¡No va! ¡Ja! ¡Ya, si muerto! ¡Abrá, yo te voy a atar, si me va a dar a Javi, mi chaval a Javi! ¡Abrá, ¿dónde está? ¿dónde está? ¡Aquí está el Mario! ¡Dios mío! ¡Dios mío, qué jodido ha robado! ¡Veta! ¡Déjame en paz! ¡Jos, veta! ¡Uff! ¡Ehm! ¡Como a tu mamá está hoy! ¡Y a mí también! ¡Yo estoy aquí solo! ¡Armario, Mario! ¡Armario, que trallino! ¡Argallina, argallina! ¡Argallina! ¡Argallina, hombre! ¡A la noche, arbondita! yo estaba aquí, esto de vida, no salía en vida hambre, hambre venga bombita tu y yo, tu y yo vente para acá, ¿dónde estás? aquí estoy aquí estoy venga, dale, vamos venga vos, venga, pega tú primero yo estoy al revés pero no nos marcamos no nos marcamos ah, como a tu no, tu sabes que pasa, que yo había cogido testosterona yo no te podía marcar, yo iba a darle a tope ah, vale, vale, es que es raro oh, tío, tío, que te mata digo, eh, no te marco dios, dios mata los dos, tío ¿dónde vas? el gaquete te ha ganado, vamos note mi es guía que amén sí